Terminamos en 2018 con todo. Momento de celebración, reflexión y sobre todo mucho pero mucho amor. Nuevas historias. Salud, paz, armonía, prosperidad, unión, trabajo, felicidad, fortuna, comprensión, metas, estabilidad, amor, perdón y tolerancia. Creo que con eso podemos hacerlo muy bien todos. Muchas felicidades y que Dios los bendiga. Que se cumplan todos tus sueños.